Hola a todos, buenas noches. Es tiempo de conocer la información de nuestra localidad. Como es habitual, comenzamos por los titulares. La Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía colaborará en la creación de un centro de deportes náuticos. Estará destinado al aprendizaje y promoción del Winsu y el Kaipo. El área municipal de fomento es distinguida a nivel andaluz con el Premio Progreso de la Federación de Municipios y Provincias. Se reconoce el programa de microcréditos impulsado con la colaboración de la entidad financiera Cajamar. El municipio se adhiere a la Red Andaluz de Ciudades Ambientales. El protocolo firmado exige compromisos de administraciones, colectivos y ciudadanos para integrar el medio natural en los espacios urbanos. Tarifa contará con un centro del deporte de vela dirigido al aprendizaje del Winsur y el Kaipo, así como a la promoción y organización de eventos deportivos. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Deportes, ya ha mostrado su respaldo al proyecto. Ahora el Ayuntamiento, en contacto con la Federación Andaluza de Velas, estudiará las fórmulas de gestión del futuro centro. Todavía no se ha cuantificado la inversión. Precisamente sobre dinero comenzará a hablarse a partir de ahora, una vez que la Junta de Andalucía haya expresado su compromiso de participar en el proyecto municipal. Se trataría de crear en Tarifa un campo de regata elegido por deportistas de medio mundo. El primer centro público para el aprendizaje del Winsurf y Kaizur. Además, el proyecto impulsado por el Ayuntamiento tomaría la iniciativa en la promoción y organización de eventos deportivos relacionados con ambos deportes náuticos. Nosotros queremos la posibilidad de poderlo hacer cercano al campo de fútbol. Esa es la posibilidad, lo que hemos visto, la ubicación que pensamos en principio. Y al mismo tiempo ha habido un compromiso por parte del Secretario de Estado de Deporte de que se financiaría el proyecto, lo que es la obra. Lo que sí no haría era la gestión de este centro. Entonces, la gestión de este centro estamos pensando en la posibilidad de hablar con la Federación Andaluza de Deportes de Vela para que o bien lo gestionaran ellos o bien la posibilidad de una gestión privada o una gestión incluso municipal. Lo más importante luego es tener el centro y después yo creo que habría muchas posibilidades. Habría muchas empresas, incluso privadas, que estarían dispuestas a gestionarlo y a explotarlo naturalmente. La Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía, que está detrás de muchos de los campeonatos celebrados en el litoral tarifeño, ya ha expresado su voluntad de colaborar con el proyecto. De hecho, el impulso y creación del citado centro presidió un reciente encuentro mantenido con el Secretario General para el Deporte, Manuel Jiménez. A la cita acudieron el alcalde Miguel Manellá y la concejala de playas, Paola Moreno. Ambos tienen la impresión de que Tarifa necesita infraestructuras de este tipo para consolidar su condición de referente internacional del windsurf y kiteboarding. Creo que es fundamental en Tarifa que muchos jóvenes de Tarifa puedan tener la posibilidad de practicar este deporte que es conocido en todo el mundo y que es conocido en todo el mundo con Tarifa como una de las ciudades con mayor campo de regata del mundo, con el mejor campo de regata del mundo gracias a los vientos reinantes, los vientos ponientes que es levante. Para definir el modelo más idóneo de gestión y organización del futuro centro deportivo, el Ayuntamiento pretende consultar y reunir la colaboración de la Federación Andaluza de Velas, además del propio sector local. El área de fomento del Ayuntamiento de Tarifa ha sido distinguida en la cuarta edición de los Premios Progreso organizado por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, la UGT y la Federación de Municipios y Provincias. El galardón ha sido obtenido gracias al proyecto presentado bajo la denominación Tarifa Emprendedora, consistente en la concesión de microcréditos locales. Tarifa Emprendedora es el nombre del proyecto iniciado en Tarifa por la Delegación Municipal de Fomento en el año 2007. Consiste en la concesión de los llamados microcréditos, cantidades económicas que han servido de aval a proyectos de pequeños empresarios locales para la mejora de sus negocios actuales o para reinicio de otros nuevos. Desde octubre del año 2007, fecha en la que se firmó el convenio con la entidad financiera Cajamar, encargada de ofrecer los créditos, se han gestionado hasta 15 ayudas de estas características y por lo tanto también la creación de futuras empresas y de más de 20 puestos de trabajo. Ahora la Federación de Municipios y Provincias, junto al sindicato UGT, han concedido a esta iniciativa y por ende a la Delegación Municipal de Fomento la distinción denominada Premio Progreso, un galardón de prestigio en Andalucía y al que concurren iniciativas de mayor envergadura. La entidad financiera que colabora con el Ayuntamiento de Tarifa en la oferta de este servicio se mostraba hoy satisfecha. El reconocimiento público contrasta la efectividad de un producto bancario que permite que pequeñas iniciativas, a menudo desoídas por el sistema bancario, encuentren aquí una posibilidad de financiación. Es un proyecto que hemos iniciado sin pensar en este premio ni en ningún tipo de publicidad. Nuestra entidad quiere colaborar con las personas más desfavorecidas y siempre tenemos actividades y productos para ayudar a los que más los necesitan. Estamos muy orgullosos de que estos microcréditos pues primero hayan servido para que unas 15 personas hayan podido crear sus negocios, se hayan creado puestos de trabajo y si de forma añadida tenemos este premio pues bienvenido sea. Se trata de personas que tienen una buena idea, un buen proyecto, son capaces de realizarlo pero van a un banco y le dicen que necesitan un aval y no lo tienen o bien porque son extranjeros o bien porque no quieren nadie avalarlo. Va dirigido principalmente, por ejemplo, a madres solteras, a inmigrantes, a personas que lleven más de dos años en paro y la verdad es que están funcionando perfectamente. Las personas no lo agradecen, trabajan con la entidad luego. Si luego la empresa tiene un gran futuro o prospera pues suponemos que nos lo van a agradecer. No pedimos nada a cambio, es decir, que no obligamos a nada. El área de Fomento y Cajamar estudian cada una de las peticiones planteadas por el usuario tipo. A partir de ahí se estudian las mejores condiciones de pago y devolución. El proyecto premiado por la Federación Andaluza de Municipios ha colaborado también en la gestión de otros créditos a emprendedores, que si bien no cumplía los requisitos exigidos para poder acogerse a estas ayudas, se han sido apoyados en el asesoramiento empresarial y plan de viabilidad para ser financiados por Cajamar. Exactamente, tanto Marina de Fomento como yo nos hemos ido enviando los clientes de una oficina a otra para ver de qué manera podemos ayudar a todas las personas, incluso a personas que no son idóneas para el microcrédito. Hemos colaborado para darle un préstamo en las mejores condiciones y en concreto lo que estamos hablando de la colaboración para un barco pesquero que necesitaba un motor. No podíamos darle un microcrédito porque no coincidía con los requisitos, pero le hemos dado una operación similar a unas condiciones muy parecidas a microcréditos. De siempre los microcréditos, tanto los que se dan en países pobres como en este tipo de microcréditos que nosotros hemos creado, tienen un historial de impagos bajísimos. Una persona que nadie lo ha apoyado y que ve que una entidad sin ningún tipo de requisito se ha ofrecido a ayudarlo, el agradecimiento es tal que los préstamos es lo último que dejarían de pagar. La colaboración abierta entre el Área Municipal de Fomento y la entidad financiera sigue en marcha con créditos que ascienden a los 15.000 euros.